Científicos de la Universidad de Huelva han creado un nuevo sistema de detección de fuegos en el hogar. Evita sustos innecesarios. Uno de los objetivos de este trabajo era precisamente reducir lo que son las falsas alarmas. Este es el detector. De reducido tamaño, su diseño hace que pase inadvertido. Los sistemas convencionales disponen de un solo sensor de humos. Este tiene cinco. Un sensor de humos, tres de temperatura y otro de monóxido de carbono. Así, la alarma de fuego será más rápida y fiable. De esta manera evitas que si una persona está fumando en la casa pueda saltar el detector de incendio, en el cuarto de baño, si estás utilizando el secador o con el vapor de agua, o incluso en el garaje con el humo del coche. Funciona sin cables y el Departamento de Sistemas Electrónicos y de Mecatrónica de la Universidad Donubense lo ha desarrollado en colaboración con la empresa OnTech Security. Una sola pila que tiene el dispositivo tenga una autonomía de casi cinco años. Y también se ha diseñado una aplicación móvil, tanto para iPhone como para Android, para que el usuario pueda llegarle la alarma en tiempo real. Sometido a las últimas pruebas, está previsto que este sistema de detección de fuegos más fiable llegue al mercado en 2016.